La amenaza del capo Diosado Cabello cuando señaló que el que no vote no tiene derecho a comer y más del 90% de los venezolanos, digamos un 93, 94% desafió a Maduro, a Cabello y toda esa delincuencia transnacional que se apoderó de Venezuela. Vamos a ver qué dice ahora Zapatero, qué va a decir ahora Evo Morales, qué va a decir Irán, qué va a decir la FARC y el ELN. Tienen que reconocer que la inmensa mayoría de los venezolanos no los quiere, que los rechaza y que de igual manera el próximo paso es cumplir la misión completa que es no ir a votar el 12, domingo 12. ¿Por qué? Porque toda esta gente supuestamente opositora engañaron a los venezolanos. En estos dos años recibieron centenas y centenas de millones el control del acirgo y lo que hicieron fue grandes negocios y no trabajaron realmente por la tarea con la cual ofrecieron y que millones de venezolanos logramos cantar, seguir la canción, el cese a la usurpación. Eso nunca lo cumplieron y al contrario usaron eso para hacer grandes negocios. No merecen nuestro voto. Ese es un engaño, una estafa a la nación, lo que hicieron los partidos R4 con Guaidó a la cabeza. De tal manera que este día, el próximo domingo, igualito. No ir a votar los que se quedaron en su casa hoy en forma valiente, también quedarse en su casa el día 12. Para de esa manera dar pasos hacia la construcción de una gran fuerza nacional, la resistencia. Vamos juventud, vamos trabajadores, vamos empleados, vamos profesional, vamos empresarios, productor agrícola, vamos sectores religiosos, sectores militares. Vamos a unirnos para pedir entre todos al gobierno del presidente Trump que va a ser reelecto por la voluntad de Dios y del pueblo norteamericano y sus fuerzas armadas a crear la coalición internacional para lograr el cese de usurpación y la libertad de Venezuela, de Cuba y Nicaragua. Viva Venezuela libre y que Dios proteja a nuestra gran nación venezolana. Gracias por ver el video.